Hola a nuestra bella comunidad todo vialera. En el día de hoy hablaremos de uno de los ensayos in situ más usados en el GNG y es el ensayo SPT por sus siglas en inglés o ensayo de penetración estándar. Quédate hasta el final para que aprendas para qué sirve y cómo se realiza. Empecemos por definir qué son los ensayos in situ. La palabra in situ es una expresión que proviene del latín y significa en el sitio o en el lugar. Entonces los ensayos in situ se pueden definir como una serie de técnicas que permiten caracterizar mecánicamente las capas que componen el subsuelo a través de mediciones realizadas en el propio medio natural, es decir, en el lugar donde se desarrollará nuestro proyecto. Existen un gran número de ensayos de este tipo y los parámetros medidos por cada uno de ellos es distinto. En este video nos enfocaremos en el ensayo de penetración estándar conocido como SPT. Este ensayo tiene casi 100 años y podemos decir que es uno de los ensayos in situ más antiguos que conocemos hoy y es uno de los ensayos más populares en todo el mundo y sobre el cual se han publicado muchísimos artículos. El ensayo tiene como objetivo contabilizar el número de golpes necesarios para hincar el toma muestra y obtener una muestra representativa del suelo, además de tener una medida de referencia de la resistencia del suelo a la penetración del toma muestra o muestrador. Adicionalmente este ensayo nos permite determinar la ubicación y espesor de los estratos de suelo, ubicar el nivel freático de agua, obtener muestras de suelo para caracterizarlas posteriormente en el laboratorio, obtener una medida de la resistencia a la penetración en suelos no cohesivos y poder definir o predecir algunos problemas que puedan generarse durante o después de la construcción. Este ensayo se encuentra reglamentado por la norma ACTM D-1586. Para desarrollar el ensayo necesitaremos los siguientes elementos. Un equipo de perforación de potencia y características adecuadas que permita ejecutar con éxito el ensayo. La normativa indica algunos aditamentos del equipo que consideras son satisfactorios para el avance de la perforación. Te invitamos a revisar la normativa de tu país. El equipo de perforación cuenta con las siguientes partes. Un martinete o equipo de hincado. Esta pieza está compuesta por un martillo o pesa, una barra de guía y el cabezote, además de cualquier sistema para que haga caer el martillo. El martillo consiste en una pesa de aproximadamente 140 libras o 63.5 kilogramos, la cual al caer proporciona la energía necesaria para efectuar el muestreo y la penetración. La barra de guía, como su nombre lo indica, es empleada para dirigir la caída del martillo, para que la caída del mismo sea recta. El cabezal de golpeo o cabezote es una pieza cilíndrica que el martillo golpea y a través de la cual se transmite la energía a las varillas o tubos de perforación. Las barras de perforación, también conocidas como varillas o tubos de perforación, son elementos empleados para transmitir hasta abajo la fuerza y el giro a la broca de perforación. También está compuesto por poleas que van en la parte superior y sostienen el martinete. Sogas o cables que se amarran al martinete y pasan sobre la polea para que descienda y descienda. El malacate de rotación es un dispositivo que tira la soga o cable y acciona el movimiento vertical del martinete. Y por último tenemos el trípode que su función principal es sostener los componentes anteriormente mostrados. Además del equipo de perforación necesitaremos un toma muestra o muestrador de tubo partido, que es un elemento para obtener muestras del terreno. Está compuesto por un tubo partido longitudinalmente con una punta endurecida y en su extremo contrario un acople roscado para añadir las tensiones necesarias. Varillas para muestreo que son tubos de perforación de acero con uniones que se conectan al muestrador y sobre las cuales se deja caer el martillo. También vamos a necesitar marcadores, recipientes para muestras, parafina, hojas de datos y dispositivos para medir el nivel frear. Realizamos una perforación en la zona donde se analizará el subsuelo hasta llegar a la profundidad a la que se desea hacer la prueba. Esto lo podemos realizar con el equipo de perforación o con equipos manuales tales como taladros de mano o posteador. Cuando estemos en la cota deseada donde realizaremos el muestreo procedemos a limpiar cuidadosamente la perforación por aspiración, tanto las paredes como el fondo. Luego retiramos la barra de perforación e instalamos en su lugar el muestrador o toma muestra. El muestrador consta de tres elementos, zapata, tubo bipartido y la cabeza de acoplamiento con el varillaje. Para efectuar el ensayo, el muestrador se enrosca al extremo de la tubería de perforación y se baja dentro del hueco, dejándolo caer suavemente sin permitir que se introduzca dentro del suelo que se va a ensayar. Se coloca el martillo o pez en posición y se instala el cabezote en la parte superior de la tubería de perforación. Se deja en reposo el peso muerto del muestrador, tubería y cabezote sobre el fondo del hueco y se aplica un ligero golpe de asentamiento. Marcamos el extremo superior de la tubería en tres incrementos sucesivos de 6 pulgadas, es decir 15 centímetros, para así identificar los tramos. Esto con el objetivo de que el avance del muestrador bajo el impacto del martillo pueda observarse fácilmente para cada tramo de 15 centímetros. Y es aquí cuando el ensayo inicia. Así viene lo chido. Con el toma muestra en la excavación procedemos a dejar caer un peso, también conocido como martillo, de aproximadamente 140 libras, desde una altura de 30 pulgadas, sobre la cabeza de las barras de sondeo, para que el muestrador penetre las primeras 6 pulgadas. Una vez alcanzada esta profundidad, es decir cuando alcanzemos la primera marca, realizada en el tubo de perforación, anotamos el número de golpes dados. Las primeras 6 pulgadas de penetración se denomina inca de asiento o penetración de asentamiento. Luego hincamos el muestrador 6 pulgadas más y anotamos nuevamente el número de golpes y continuamos el hincado hasta completar los 45 centímetros o 18 pulgadas, contando siempre el número de golpes necesarios para hincar cada tramo de 6 pulgadas. En algunos casos, teniendo en cuenta que el toma muestra tiene una longitud de 60 centímetros, es decir 24 pulgadas, es muy frecuente hincar mediante golpeo hasta completar dicha longitud, con lo que se tiene un resultado adicional. Pero este valor no está normalizado, así que medirlo solo tiene una función meramente indicativa. Hay que tener en cuenta que los datos registrados en el primer hincado no se deben tener en cuenta, y te contamos por qué. En el caso del primer hincado, podemos tener datos no tan precisos por la posible alteración del suelo o derrumbes en las paredes del sondeo. Si decides completar el ensayo hasta los 60 centímetros, este último dato no se tiene tampoco en cuenta, ya que es posible que tengamos una sobrecompactación del suelo producto del ensayo. Por esta razón, solo se consideran las lecturas de los tramos de 15 a 30 centímetros y de 30 a 45 centímetros. Una vez realizada la inca, se extrae la muestra abriendo longitudinalmente la cuchara y se coloca en un recipiente hermético y lo marcamos, indicando a qué obra corresponde el número de sondeo, ya que es probable que hagamos varios, el número de la muestra, la profundidad, el número de golpes. También debemos registrar el porcentaje de recuperación o la longitud de la muestra recobrada, una breve descripción de la muestra donde indiquemos color, estratificación, condición, etc. En todo momento, las muestras deben estar resguardadas de los cambios de temperatura hasta su llegada al laboratorio, para la determinación de los parámetros correspondientes. Para calcular el número de golpes, como te mencionamos anteriormente, consideramos los tramos centrales de 6 pulgados o 15 centímetros, que sumados nos dan el número de golpes del ensayo SPT o la resistencia a la penetración estándar. Para calcularlos, usamos la siguiente expresión. El número de golpes SPT será igual al número de golpes del tramo de 15 a 30 centímetros más el número de golpes del tramo de 30 a 45 centímetros. En algunas ocasiones, dada la resistencia del terreno, no conseguimos que el muestreador avance. Cuando se presenta esto, la prueba se detiene para un determinado número de golpes y se dice que la prueba se detiene por rechazo. Anotamos la penetración realizada y el número de golpes correspondiente precedido por la letra R, lo que nos indicará que en este tramo tuvimos el rechazo por parte del suelo. Y no quiere decir que se descartan los datos. Esto lo que nos indica es que el suelo es tan fuerte que no permite el avance del toma-muestra. La pregunta del millón de dólares es ¿cuándo finaliza el ensayo? Pues la norma CTM 1586 indica que la prueba se puede dar por finalizada en los siguientes escenarios. En el primero, cuando se aplican 50 golpes en cualquiera de los tramos de 6 pulgadas que se consideran en el cálculo y el toma-muestra no registra avance. Cuando se aplican 100 golpes en dos incrementos, es decir, dos tramos de 6 pulgadas. Cuando no se observa penetración alguna para 10 golpes sucesivos del martillo. En este caso en específico se recomienda insistir un poco más, pues puede tratarse solo de una grava gruesa. Si después de insistir no se logra avanzar en la penetración, damos por finalizado el ensayo. Y si el mostrador avanza 18 pulgadas, lo que sería equivalente a 45 centímetros, sin alcanzar las condiciones descritas anteriormente. Y así ha culminado nuestro ensayo. El ensayo se repetirá tantas veces sea necesario a distintas profundidades de acuerdo a los requerimientos del proyecto. En un siguiente video te indicaremos cuáles son los cálculos a realizar y algunas de las correcciones a realizar. Ahora hablemos un poco de por qué es tan popular este ensayo y los pros y contras de este ensayo. Dentro de los beneficios podemos destacar que es sencillo y muy económico, además de su versatilidad, ya que podemos aplicarlos en muchos tipos de suelos, especialmente en terrenos de grava y arena. También se puede emplear en rocas blandas y meteorizadas. Otra ventaja es que nos permite realizar un reconocimiento geotécnico del terreno y está disponible en todo el mundo. Otra gran ventaja es que podemos determinar otros parámetros a partir de correlaciones con los datos obtenidos en el ensayo. Con respecto a las desventajas, la muestra que obtendremos es del tipo alterada, así que solo puede emplearse para caracterizar el suelo. Por otra parte, no lo podemos usar en asillas blandas y en suelos limosos. Algunos autores mencionan que se puede aplicar en estos suelos, pero sí tienen una ecuación muy baja. En un siguiente video te mostraremos el proceso de cálculo e interpretar los resultados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram y Facebook como Todo Vial. Tu apoyo es importante para nosotros, así que no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para estar al tanto de nuestro contenido. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!